El denominado túnel de la opresión es una experiencia multimedia que aborda temas como inmigración, género, racismo, educación y salud mental. Entre imágenes, objetos y proyecciones, los visitantes escuchan con auriculares anécdotas personales que instruyen sobre la discriminación, el tráfico humano y la agresión sexual. Yo, por ejemplo, como minoría latina y mujer, me parece muy importante escuchar historias de otras personas, de otros orígenes, de otras etnicidades, para expandir mi mente, saber cómo es la experiencia de la vida de mucha gente. La exhibición interactiva muestra los retos que enfrentan varios grupos marginados, ya sea por raza, ideología, preferencia sexual o religión. Programas para que los niños se envuelvan en lo que está pasando en el mundo y, más que todo, para que sean informados de las diferentes experiencias que mucha gente pasa día a día, que muchos de nosotros no hemos vivido. Las habitaciones cubiertas con recortes de periódicos, objetos y estadísticas buscan que los visitantes se pongan en los zapatos de quienes han atravesado una vivencia difícil. Me ha hecho una persona más amable, mejor informada y más inclusiva en mi vida diaria. El contenido de la exposición, elegido en su totalidad por los alumnos de la Universidad de Miami, busca, según los organizadores, fomentar empatía, tolerancia y conciencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.